¿Qué es el ejercicio de la forma que lo hagamos? Bueno, tenemos dos tipos de ejercicio como lo mencionabas efectivamente y bueno un tercero por ahí que voy a mencionar, el ejercicio anaeróbico y el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es el que necesita oxígeno para poder realizarse, es un ejercicio en el que nosotros llevamos nuestro ritmo cardíaco a cierta intensidad durante cierto tiempo. Este ejercicio aeróbico es el que más recomiendo yo para personas que quieran empezar un proceso de disminución de peso, que tenemos un exceso de grasa corporal por ahí, bueno el que te recomiendo es el ejercicio aeróbico. Aproximadamente, bueno si eres una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio empieza con 20 minutos, poco a poco, no te quieras comer el mundo en un día porque vas a estar adolorido y lo vas a dejar. Este ejercicio aeróbico es el que nos ayuda más a tener enfermedades cardiovasculares, es el que nos ayuda a tener una mejor oxigenación para el bombeo de sangre, para diferentes funciones de nuestro organismo. Entonces este es el ejercicio aeróbico y bueno cuando ya es un poquito más avanzado sí recomiendo que sea por lo menos unos 40 minutos de ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos ya empezar a mover la grasita corporal tenemos unas reservas que se llaman glucógeno. Este glucógeno se va a empezar a utilizar como energía, precisamente son los carbohidratos acumulados en forma de glucógeno que nos van a ir liberando esta energía durante este tiempo que realicemos el ejercicio aeróbico. A partir más o menos del minuto 40 estas reservas de energía de glucógeno se empiezan a terminar, van reduciendo y se van terminando. ¿Qué pasa? Entonces empezamos a tomar energía de las grasitas, allí es como a partir del momento 40 la grasita no es que se esté quemando, se está oxidando y nos está ayudando a convertirse en energía. Es por eso que me dicen las personas que yo voy al gimnasio y levanto pesas pero bueno no estoy bajando tanto de peso. Bueno, el ejercicio anaeróbico, en este ejercicio como su nombre lo dicen no se necesita oxígeno, son sprints muy rápidos, carreras muy rápidas o por ejemplo ya cargar pesas y así. En este tipo de ejercicio generamos un producto de desecho que se llama ácido láctico, ¿ok? Con este ácido láctico sí debemos de tener mucho cuidado, sí nos va a ayudar después como energía pero generalmente lo dejamos ahí. ¿Qué pasa? Vamos un día al gimnasio, cargamos mucho y al otro día estamos embarados, sentimos un dolorcito que no nos deja movernos. Este dolor es producido por el ácido láctico que se quedó ahí acumulado, que no se utilizó. Entonces por eso es recomendable seguir realizando la actividad física para que este dolor vaya disminuyendo, ¿no? Y el ejercicio, este ejercicio anaeróbico nos va a ayudar para los músculos, va a ser más fuertes nuestros músculos y bueno también los ligamentos y demás. Y tenemos los ejercicios de flexibilidad, tenemos yoga por ejemplo que nos va a ayudar a que nuestros músculos sean más flexibles, a que nuestras articulaciones sean más flexibles. Acabo de comentar algo muy importante, esa parte de actividad, ¿no? Llevar la constancia, el tiempo de poder hacer ejercicio y la mayoría desgraciadamente al no hacer ejercicio, muchos no han hecho ejercicio en su vida pero llegan a una etapa donde dicen hoy sí voy a empezar a hacer ejercicio, van al área, al gimnasio, a donde gusten ir, pero si la persona donde llegan no está capacitada, de alguna manera los va a quemar, ¿no? O sea, va lejos de generarle un beneficio, los va a cansar, va a estar adoloridos y como dijiste, ya no van a querer ir al gimnasio, ¿no? Y van a regresar a la misma vida que tenían antes. En este caso la vida del que hace deporte debe ir, o sea, empezar poco a poco, ¿no? Ir elevando, ir incrementando los niveles de ejercicio y compensando de alguna manera o mezclando una buena nutrición para que tengan un mejor resultado, ¿no? Yo creo que al que vaya a hacer ejercicio que te visiten en tu consultorio, ¿no? ¿En dónde está tu consultorio? Para que se los comentes a nuestros amigos. Sí, claro, yo estoy ubicada en Avenida México 68, número 307 en la Colonia Olímpica y bueno, como referencia hay una escuela que se llama Instituto México Británico justo enfrente de la clínica y sí, sí tenías razón porque yo siempre les digo, ¿saben qué? O sea, busquen alguna actividad que les guste, para empezar que no sea algo forzado, que si les gusta nadar, si les gusta correr, si les gusta la bicicleta, si les gusta bailar, escojan una actividad que les guste y de preferencia también que sea en grupo. El hecho de estar en grupo como que te jala, te divierte, convives con otras personas o háganlo en familia también porque es un ejemplo que un papá, por ejemplo, lo haga para que el niño lo siga. Si me ha tocado ver personas, ¿sabes que mi hijo no quiere hacer ejercicio? Le digo, bueno, señora, ¿usted hace ejercicio? No. Si el niño no ve el ejemplo, pues el niño no lo va a realizar, ¿no? Y no se quieran comer al mundo en un día. Siempre les digo, vamos poco a poco, poco a poco y así vamos aumentando también nuestra resistencia, nuestra capacidad de oxigenar, nuestra capacidad también de recuperarnos, ¿no? Va aumentando. Siempre y cuando estemos bien alimentados, vamos a tener la energía para realizar todas nuestras actividades. Así de hacerles la sugerencia que no empiecen a hacer ejercicio en una edad adulta, sino como comentabas, ¿no? A los niños motivarlos para que de alguna manera desde pequeños vengan generando una actividad física que cuando lleguen a una edad las longitas ya no salen tan fácil y se mantienen una constitución de ejercicio que a la larga va a ser benéfico para nuestra vida, ¿no? Porque el ejercicio no es ser un deportista de rendimiento en muchas ocasiones, ¿no? Nuestra vida puede mejorar con una actividad física. En este caso, tú puedes llevar una buena línea de nutrición en las personas y no van a tener problemas, ¿no? Que también en la cuestión de los desgarres, ¿qué tan importante es la nutrición, no? Sí, es 100%. Debemos de tener el aporte correcto de proteínas para siempre tener nuestros músculos bien fuertes, ¿no? Que estén aguantando porque, por ejemplo, una lesión, un desgarre, pues es prácticamente como una fractura, como una ruptura, que se rompe el músculo. Así es. Y es porque, bueno, nuestros músculos no están bien constituidos porque no tenemos una alimentación correcta. Todo se basa en la parte de la alimentación. Creo que los deportistas, ya hablando de un deportista de alto rendimiento, él sí tiene un conjunto de todo este tipo de especialistas para que de alguna manera el rendimiento que todos ellos presenten, pues sea el mejor, ¿no? Y aún así ellos, con todo el equipo que tienen, presentan lesiones, ¿no? Por llevar a este extremo nuestro cuerpo, pero de alguna manera para nosotros que estamos de vida no tan ejercitante, se puede mejorar, ¿no? En este caso. ¿Qué sugieres del inicio del día? ¿Qué podemos comer? ¿Salimos de casa? ¿Qué sugieres tú en este caso? Bueno, yo siempre les digo, de entrada les sugiero que no salgan de su casa con el estómago vacío. O sea, no salgo de mi casa sin desayunar. Si no tengo tiempo de sentarme a desayunar, sí me puedo preparar, por ejemplo, un licuado, pero no el típico cereal con leche, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos ahí una carga de azúcares y demás. Pero sí me puedo preparar un cereal con alguna leche vegetal, por ejemplo, coco, almendras, no sé, alguna leche vegetal, complemento con alguna fruta y ya puedo meter algún cereal, por ejemplo, amaranto, que es proteína, le puedo poner avena, le puedo poner semillas de girasol o de calabaza. Y es un licuado que no sabe feo y ya me está dando cierto aporte de energía, ¿no? De ahí, pues bueno, sí son importantes las colaciones. Los famosos, las famosas cinco comidas al día tienen un motivo, tienen una razón de ser. Y es que mi metabolismo esté trabajando constantemente para no hacerse lento y empezar a acumular por ahí grasita. Obviamente, en esta parte de las colaciones, pues también entra qué tipo de alimentos vamos a comer, porque hay muchas personas que sí me comen la colación, pero es la galletita, el pancito, lo que tengo a la mano, ¿no? Búscate una verdura fresca, por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho calor, búscate una fruta de temporada, semillas, nueces, pistaches, cacahuates, almendras, todo este tipo de alimentos son los que realmente nos van a aportar energía y nos van a dar nutrimentos y no es nada más el pan o la galleta o el gancito, ¿no? Sí, acabas de comentar algo muy importante, ¿no? Bueno, todo este tipo de pistache, la almendra, pero desgraciadamente a veces, como lo comentábamos en el corte, el tiempo de ir a adquirir estos productos, pues es más fácil en la tienda ir por unas galletas y hoy también las marcas están poniendo que nutrir, bueno, muchas cosas, ¿no? Que de alguna manera pueden contener este tipo de semillas, pero creo que no es lo mejor, ¿no? Lo mejor es lo natural y hay que darnos ese tiempo para poder nutrirnos bien. Estas cuestiones de colación, ¿a cada qué tiempo hay que comerlas o hay que ingerirlas? Bueno, lo recomendable es no dejar un periodo de más de cuatro horas sin ingerir algo y también mencionabas algo muy importante, a veces la practicidad, bueno, las semillas sí son muy prácticas, ¿no? Yo siempre como que trato de cargar mi bolsita con semillas o las tengo en el consultorio o tengo un paquetito con uvas, o sea, un topercito, o sea, son cosas que no necesito ir a preparar, no necesito complicarme tanto la existencia, ¿no? Y otra cuestión aquí, que sí, efectivamente tenemos un boom de mercadotecnia cada vez mayor, hay que aprender a leer las etiquetas nutrimentales, ¿no? He escuchado por ahí yo un comercial de que empezáramos a leer las etiquetas, pero sí está un poquito contradictorio porque no nos toma en cuenta, como que siento que le da como mucha libertad a consumir este tipo de productos industrializados, ¿no? No, realmente hay que ver qué tipo de grasas tiene, si tiene grasas saturadas, cuántas calorías me está aportando, si realmente me está aportando proteínas, los azúcares que me está aportando porque son azúcares, solo me reportan cierta cantidad en la parte grande, pero ya en la parte pequeña ya tiene otro tipo de azúcares por ahí escondidos y es cuando son productos que sí nos llegan a, pues a afectar hasta cierto punto, ¿no? Porque estamos consumiendo más calorías o más azúcares de los que realmente creemos que estamos consumiendo. Sí, desgraciadamente ese boom que tú comentas, pues es el que está muy presente, la mayoría es más práctico, es más fácil, vas al súper, agarras todas las barras, te las llevas y en el día, en la mañana, la mamá por las prisas, en lugar de preparar algo para el bebé, para el hijo, simplemente le mete su barra o lo que le vaya a dar y va de alguna manera a querer compensar este tipo de alimentación. ¿Puedes repetir en dónde te pueden localizar nuestros televidentes? Sí, claro que sí, estoy ubicada en Avenida México 68, número 307, en la Colonia Olímpica, aquí por San Felipe, subiendo. En este caso hay que hacer cita, ¿cómo se te localiza? Sí, lo manejo bajo cita, generalmente estoy en las mañanas y en las tardes, pero de preferencia si es bajo cita, la cita es directamente conmigo, yo llevo mi agenda y con mucho gusto los puedo atender. ¿Tu teléfono puedes repetirlo, por favor? Claro que sí, el número que tengo es 55 43 77 28 80. ¿Redes sociales tienes para que te puedan seguir también? Sí, tengo Facebook y me pueden encontrar como Marian Johnson Nutrióloga, esa es mi página oficial y ahí también van a encontrar más videos, más tips, todo lo que ustedes quieran preguntarme sobre nutrición lo pueden encontrar también en mi página. Es un tema muy, muy importante, ¿por qué? Porque de la nutrición es como el vehículo, si no le pones gasolina simplemente no, no camina. Exactamente. Te agradezco que hayan estado con nosotros en el programa, vas a estar en alguna emisión más hablando de un tema en específico, gracias por venir. Por aquí estaremos, gracias. Pues amigos, les agradezco que hayan estado con nosotros, el programa del día de hoy ha llegado a su término y recuerden, sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. ¡Gracias!